Hola chicas, el día de hoy vamos a hacer el house tour, así que acompáñenme. Y bueno chicas, este es el recibidor, esta es nuestra puerta principal. Tenemos un espejo, aquí tenemos pensado poner una repisa o una credenza. Antes la teníamos, pero la quitamos porque no aguantaba tanto el peso. Tenemos aquí un portallaves y portado documentos. Y bueno, como pueden ver tenemos una puerta y otra puerta. Esta es el baño de la planta baja, es un baño, un medio baño. Y este es nuestro baño, es muy simple, pero también queríamos tener algo completamente diferente a lo que eran las otras casas. Y este mueblecito anteriormente estaba pintado de color negro y nosotros lo pintamos de color verde. Igual que estas manecillitas o perillas, también picaportes, los pintamos de color dorado. Cambiamos o pusimos este espejo redondo que compramos en Sodimac. Y pusimos una plantita, este para darle ese toque de color verdecito. Igual que esta areca. El papel tapiz lo instaló mi esposo. Fue también una de las primeras cosas que él instaló y que él hizo porque no queríamos un baño común. De hecho, tan común que no lo queremos nada común que esta cosita. Sabemos que normalmente no van en los baños. Pero pues decidimos que se veía bien y que pues ahí se iba a quedar. Igual a lo mejor y después se cambia. Porque es... tenemos como dos años con este estilo. Y a lo mejor ya le toca cambiar o renovarse. Pero más o menos así se ve el baño. Al lado de la puerta principal, tenemos esta otra puerta. Recuerden que la de acá es el baño. Y esta es la lavandería. La verdad es que no hay nada, no hay mucho. Es una lavandería común y corriente. Es una mini bodega. La posición, sabemos que no debe ser así. Pero es un mal diseño de esta casa. O sea, no caben por más que hagas lo posible por meterlas las dos de esta manera. No se puede, no cabe. Entonces, pues, es lo que hay. Esta cosita que ven aquí es parte de la cámara que tenemos afuera. Y este mueblecito lo restauramos y lo pintamos de ese color. Este porque ya estaba muy deteriorado el otro. Y le cambiamos las perillas. O sí, las cositas esas con las que se abre. Y pues no hacemos mucho. Nos falta acomodar, literal, toda la lavandería. Es un proyecto también que esperamos no pase tanto tiempo para que quede listo. Pero bueno, esa es la lavandería. Próximamente la verán más bonita. Si avanzamos por la entrada, podemos ver este pequeño pasillo que nos conecta con las áreas del comedor, la sala y demás. Pero antes de eso, lo primero que vemos es este cuadro que es hecho a la medida para esta pared. Ya que lo hicimos entre mi esposo y yo. Y como pueden ver o pueden observar, los colores que tiene son dorado, azul, blanco y gris. Más o menos, un grisecito muy tenue. Y son los colores que van a estar observando en el resto de la casa. Esta fue una de las primeras cosas que hicimos nosotros para decorar nuestra casa. De hecho, por la necesidad de que no encontrábamos un cuadro que ajustara perfectamente a esa medida. Si seguimos caminando, podemos ver o tener una vista de lo que es la sala y la parte del patio. Es un pequeño patio, muy pequeño. Pero pues nos gusta tener esa área con plantas como para que sea lo primero que, al entrar, sea lo primero que veas. Como muy armonioso. Tenemos este perchero o el área de las escaleras que es hacia la planta alta. Este perchero lo compramos en una oferta de tamarindo y este jarrón es de Micali. Los lambrines. Los lambrines los hizo mi esposo. Siempre me preguntan por ellos. Los hizo mi esposo. Quitó el barandal de metal que tenía aquí. Este, porque nada más era uno. Lo quitó y hizo estos lambrines. Como se pueden dar cuenta, esta área de lambrines solamente llega hacia el primer escalón. Esto para que no interrumpiera la vista. Pero que sí separara los espacios. Igual, desde arriba hasta abajo. Esta mesita auxiliar también la hizo mi esposo. La utilizamos cuando de repente trabajamos aquí o que vamos a cenar. Y esta lámpara es de Walmart. Y se ve más o menos así. Y bueno, esta es nuestra sala. La agarramos de dos piezas. No es una sala muy grande. Aunque pareciera que sí, pero no. Y como se pueden dar cuenta, nosotros no tenemos un centro de entretenimiento o una televisión. Esto porque el área de la televisión va de este lado. Y nosotros no queríamos que los sillones quedaran hacia este lado y obstruyeran la pasada. Por lo mismo de que queremos el concepto abierto. Incluso, si se dan cuenta, o bueno, si lo pueden ver, las mesas están acomodadas de tal forma que no obstruyen la pasada hacia la salida del patio o hacia el comedor. De todas maneras, muchos se preguntan qué hicimos con la televisión o si no vemos. Y la respuesta es que tenemos un proyector. Este proyector lo instaló mi esposo. Lo compramos en Amazon. Y pues la línea del cable está tapada con una canaleta. Y está quedando como flotado. Y esta es la pantalla. Que si recordamos en videos anteriores, donde les decíamos que queríamos una casa inteligente. Pues, esta es una de las cosas que tenemos también con Alexa. Por ejemplo, Alexa, baja pantalla. Y así es como nosotros vemos la televisión o Netflix o películas. Y pues ya. Y bueno, lo mismo para que Alexa suba la pantalla es igual. Alexa, sube pantalla. Y si se fijan, automáticamente prende esta lámpara. Porque normalmente lo que hacemos es ver películas en la noche y tenemos todo apagado. Entonces, Alexa, al decirle que apague o que suba la pantalla, pues prende esta lámpara. Pero, Alexa, apaga la lámpara. Y bueno, en lo que se termina de subir, vamos a ver la cocina. Esta es nuestra cocina. La cocina fue hecha a medida. El diseño fueron varias cosas. Ideas de mi esposo, ideas mías. Imágenes de Pinterest. Fue todo de todo un poco. Para empezar, es de hasta arriba, hasta el techo. No quisimos dejar ese pequeño espacio que normalmente dejan por cuestiones más visuales. Y que la casa se vea como más alta, que no se vea tan chaparrita. Y a mi esposo se le ocurrió poner estas áreas para cubrir ese espacio y que fueran como decorativas. Este es nuestro refri. Y lo compramos en Liverpool. De hecho, casi todos los electrodomésticos los compramos en Liverpool. Este es nuestro horno de microondas. Y este es nuestro horno eléctrico. Ya que tenemos... Bueno, nuestro horno de gas, perdón. No es eléctrico. Esta es nuestra parrilla. Es de cinco quemadores. Uno de los quemadores tiene tres mechas o algo así. O sea, como que es súper potente. Y bueno, estos electrodomésticos que acabé de mencionar, los encontramos en una venta nocturna y nos salieron, pues, a muy buen precio. Esas puertitas son puertitas, quiere decir que, o sea, si le tocas se abre y todas las demás se jalan. No tienen perilla porque se abren de un espacio que está hacia aquí abajito. Y no tenemos mucho en la encimera. Solamente tenemos como esta cosita que es de condimentos. Tenemos la gallinita con los huevos y una plantita. Esta es nuestra tarja y nuestro... para lavar los trastes. Esta cosita la acabamos de comprar. Este... Es de Mercado Libre. Y es para secar los platos. Como para que no esté en esta área como todo el escurridor. Bueno, pues esta fue nuestra solución. Esta cosita que ven aquí es la jabonera. Esta es el monomando. O sea, sale por aquí y sale por aquí. Este... Y pues fue una oferta también de Mercado Libre, si no me equivoco. Y pues este ya lo conocen. Este es nuestro grifo para el agua purificada. Es una tarja honda. Porque era una de las cosas que yo le pedí a mi esposo. Que se... O sea, que sí o sí fuera... Y me hiciera el favor de que fuera de tamaño o fuera más honda. Para que cupieran los trastes y los sartenes. Y no estar batallando. Y esta es... La cava. Como pueden ver, tiene lucecita. Estas lucecitas las puso mi esposo. Y se ven bien bonitas. Estos... Am... Monitos, gallitos y... Y chef. Este... Venían de otros colores. Y también en un video que tenemos aquí en nuestro canal. Se ve cuando los pintamos por este. Que es color negro con dorado. Y siento que se ve muy bonito. De hecho, queríamos pintarle el gorrito negro. Pero pues no estamos seguros. Y estos nos los regaló mi suegra. Esta parte es como el área del bar. Y... Pues... Esta cosita de la mezcladora la compramos en... Amazon, creo. Y pues aquí están las botellas. No tenemos muchas. Pero igual... Este... Funciona bien. Y les digo, esta es nuestra parrilla. Es marca Whirlpool. Tratamos... Tratamos de que casi todo fuera de la misma marca. Pero pues sí hay cosas que no se pudieron. Como el horno microondas. Y nuestra encimera... Es de cuarzo. ¿Cómo se llama? Es un cuarzo shadow. Y es... Si se fijan, es como color negro. Pero como con escamitas. Más brillantes. Y pues... Este rodillo ya se los habíamos enseñado. Es de mármol. Lo compramos en la misma tienda en la que compramos la gallinita. Y estas repisas pues son meramente decorativas. Arriba tenemos un cuadro... Este... Un portarretrato más bien. Este... Que no le hemos puesto foto. Porque siempre se nos olvida. Y creemos que se ve más bonito así personalmente. Y tenemos también estas bolitas que son de tamarindo. Y esta partecita que viene aquí es de la misma parte de esta del cuarzo. Y si vieron mi video anterior. Pues ya saben que es lo que hay adentro de toda la cocina. Entonces si llegaron hasta este punto. Pues pueden escribir que ya saben que es lo que hay. Esta partecita que está aquí. Antes tenía un foco común. Pero... No estaba centrado a la cocina. También si han visto los videos anteriores. Sabrán que este antes era un plafón. Pero antes de eso. Pues era un foco normal. Solamente que siempre había estado de... No había estado a la mitad. Entonces... Mi esposo... Tiene un tic. Con que todas las cosas... Estén... Donde deben de ir. O sea... A la mitad. Centradas. Entonces... Entonces... Ese riel... Está centrado hacia la tarja. Se ven la tarja. Está centrado hacia la ventana. Y la ventana hacia el riel. Y el riel hacia la campana. Y la campana también por cierto la compramos en Liverpool. Es de la marca Avera. Y pues ha salido bien hasta ahorita. De este lado... Está la continuación de la barra. O bueno... De la cocina. Es la barra. Aún no tenemos los banquitos. Porque no hemos encontrado algunos que nos llenen completamente el ojo de lo que queremos. No queremos los básicos de una pata. O sí. O sea... Esos que nomás tienen una pata. De... De pistón. Si no. Como estamos buscando otra cosa. Y pues... Seguirán pendientes. Tenemos esa plantita. Y ese macetero de negro que ven por ahí. También lo hizo mi esposo. Esa plantita tiene... Desde que llegamos a esta casa. Casi, casi. Y ya vea bien larga. Siempre la cortamos porque esas... O sea... Esas plantitas llegan hasta... Hasta abajo. Y bueno... Y aquí como ven están estos tres cuadros. Están súper alineados también. Este... Con... Con todo. Y... Antes eran blancos. Estos cuadros se consiguieron en un mercadito. Este... Muy baratos. Y pues los pintamos de color dorado para que combinaran. Pero... Lo que se tenía pensado desde un inicio es que esa pared fuera completamente un espejo. O sea... Todo. Un espejo. El candil es de hondipot. Y fue una de nuestras primeras compras. No estamos muy seguros o muy conformes con él. Pero pues... Más bien sentimos que el estilo que traemos no es este. Entonces, quisiéramos cambiarlo por un riel como el de la cocina o como el de la sala. Este es nuestro comedor. También fue una de las primeras compras que hicimos. Este comedor es de Blue Room. Y venía con sus cuatro sillas y la banca. Pero nosotros quisimos darle un toque diferente comprando estas sillas. Este... Estas sillas. Que son de tamarindo. Y esta macetita, también me preguntan mucho por ella. Esta macetita es de Micali. La plantita es una palmita... No me acuerdo cómo se llama. Pero si les recuerdo, lo dejo por alguna parte del video. Este... Esto es de Sodimac. El mantelito. Nos costó como... 70 pesos. Y bueno. Esta es la otra parte de la vista. Si se ven, esta mesita también es de tamarindo. Y la utilizamos para que pudiera sostener el David. Que el David fue una odisea, como ya saben. Y los que me siguen por Instagram. Este David, mi esposo lo vio en Fondipot. No lo tenían a la venta. Pero él lo quería. Y pues, buscando por Marketplace, conseguimos a un muchacho que vendía las piezas blancas, así de yeso, sin pintar. Entonces, mi esposo se hizo a la tarea de buscar de nuevo la foto de Hondipot. Y pintarlo igual. Y le quedó muy bien. Ese cuadro es de tamarindo. Y atrás de ese cuadro van las conexiones que deberían de ir para la televisión que les digo. Pero no lo quisimos poner para no obstruir esta parte. Y que, como ven, o sea, la comunicación de aquí y ahí, de acá y allá. Y con la cocina que esté fluida y abierta. También la sala es de tamarindo. Y los cojines estos azulitos con dorado son de tamarindo. Y los otros los hice yo, con tela que compré, pues, literal, con un señor en el mercado que vende telas americanas. Y aquel celestito que está acá es de Coppel. Eso que ven ahí es el Alexa. Que es lo que nos ayuda a que nuestra casa sea inteligente. Y bueno, la verdad es que esto, esta vista es la que más me gusta. Mi esposo quitó el protector para que nuestra vista no estuviera topada y pudiéramos ver como si subiéramos más para allá. Y un detalle muy importante que nosotros quisimos tener hacia la casa es, y que se viera mucho más alta de lo que en realidad es, son las cortinas. Cortinas de piso a techo. Estas cortinas son en tela tregal, francés, color hueso. Y estas cortinas no las hicieron en parisina. De hecho, estas cortinas, si las extiendes, cubren toda, 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 toda el área. Así se ven las cortinas cerradas. Es la más, es la más fácil de cerrar, es este lado, porque esta nos absorba un poquito el sillón. Pero, pues, es cuestión de moverlo y cerrarlo. Normalmente, cuando hace frío, es cuando tenemos las cortinas completamente cerradas. Antes teníamos persianas, entonces también nos ayudaban a mitigar el frío. Teníamos la persiana hacia abajo y las cortinas. Esa, esa cosita negra que está allá, es la barra de sonido. Sabemos que no debe de ir ahí, pero es un lugar estratégico que encontramos. Para que no se viera, o sea, la tapa, la cortina, ahorita porque está mal puesta, pero debe de estarla siempre tapándole la cortina. Y, y ya, o sea, sabemos que no va ahí. Y, y de hecho, también está escondido aquí abajito el, el subwoofer. Y esta lamparita es de Mercado Libre. Esta mesita que ven aquí, esta mesita de madera, es de tamarindo. La encontramos en el outlet. Este, y teníamos su pareja, que es otra mesita más pequeña. Solamente que no cumplía su función. De que cuando estuviera, por ejemplo, un invitado aquí, alcanzara a poner su vaso o así. Entonces, mi esposo hizo esta mesa. Es de cuarzo, con el mismo cuarzo de la cocina. Este, le dejaron este retazo y el, el armo. Esta, alfombra que ven aquí. Este, también fue todo un caos y una odisea conseguirla. Este, y después de mucho tiempo. Mucho tiempo la conseguimos. Y, fuimos muy felices, como por dos días. Hasta que se empezaron a levantar, algunos pelitos. Digo, no pasa nada. Lo único que tenemos que hacer es, como, pasar seis horas cosiendo cada uno de los pelitos que se levanta. Pero, todo está bien. Este perrito es de tamarindo. Esta ruedita es de Coppel. Costó súper barata, como 60, 70 pesos. Y, esta es nuestra vista de nuestra casa, de la sala y parte del comedor. Este aparatito que ven aquí es un transmisor y nos ayuda a controlar o hacer nuestra casa inteligente mediante frecuencias. Este aparatito nos ayuda a controlar lo que es el aire acondicionado, la pantalla y el sonido. Este aparatito nos ayuda a controlar lo que es la parte de las luces, que son las luces de interior y las de exterior, que son esas pequeñas lucecitas que ven por en el patio. Para controlar las luces, utilizamos estos dispositivos, interruptores inteligentes. Este, de hecho, aquí se puede ver la cosita que es del Wi-Fi y son touch. Este, pero, estos están conectados con Alexa. Y con Alexa es como podemos dar la orden de que se prenda o se apague un foco o el interruptor, más que nada, no el foco. Alexa, apaga sala. Alexa, apaga comedor. Alexa, apaga comedor. Alexa, enciende interruptor sala. Y así es como se ve. Básicamente, todo está controlado con ayuda de Alexa. Y bueno, ya se nos hizo de noche, pero quiero enseñarles una vista más o menos de cómo se ve la casa. Esto no fue de la noche a la mañana, tampoco lo hacemos con el afán de presumir lo que tenemos o lo que no tenemos, porque todo es a base de esfuerzo. La verdad es que completar la planta baja nos tardó o fue casi un año y medio. Y la verdad es que ahorita ya estamos muy contentos, falta la planta alta, literal, nos falta casi toda la planta alta. Solamente tenemos un, o sea, la cama y no nada más, porque nos quisimos enfocar en terminar una planta para ir a la siguiente. Y vamos al segundo piso. En esta pared grande tenemos esta lámpara, que la compramos en el marketplace. Fue una super oferta y arriba hay un plafón. La verdad es que la segunda planta aún no la tenemos, o no tenemos tantas cosas, porque nos enfocamos demasiado en la planta baja. Este es el escritorio que tenía mi esposo cuando estaba haciendo home office. Se acaba de llevar sus pantallas, pero pues ahí las tenía. Esta lamparita es de sensor, entonces por eso cada que paso se apaga y se prende. Y bueno, como ven tenemos tres puertas. Y en esta primera puerta es nuestra recámara. No tenemos mucho, solamente pues la utilizamos para dormir. Entonces no nos hemos dado a la tarea de conseguir todavía el respaldo, los burós y eso, pero bueno. Más o menos así se ve. Aquí está la cosita del internet y de hecho tenemos esa mesita como para dejar algunas cositas por ahí. Aquí sí hay televisión, casi no la usamos, casi no estamos en este cuarto. Y bueno, esta recámara que es la principal, tiene un vestidor. Como pueden ver, está ahí todo aventado, aún no tenemos el vestidor. Tenemos este que es como provisional. Lo compramos en Home Depot, mientras juntamos el dinero para que alguien nos diseñe un vestidor bonito. Y dentro del vestidor está otra puerta, que esa es la puerta del baño. Y este es el baño. Este también, como pueden ver, ahorita toda la casa va a estar llena de cubetas porque, pues no tenemos a Home Monterrey. Home Monterrey, pero más o menos así es. Este, de aquel lado está la regadera. Y más o menos es así. Es una regadera muy sencilla. Casi no utilizamos estas áreas, entonces, pues, no le hemos dado la importancia. Este cuadro es el que teníamos antes, abajo, en la sala, y este cuadro lo compramos en tamarindo. Estos candiles son de Home Depot. Y estas cortinas, las hice yo, igual, de techo a piso, para que se viera como a la altura de la recámara, o sea, del cuarto. Más o menos así está. Nuestro edredón es de Walmart. Y bueno, eso es todo. Saliendo aquí, esta cosita es para el clima. Todos los cuartos están preparados para el clima. Así se ve más o menos el pasillo. Es muy pequeñito. De hecho, les falta una pintada a las puertas. Pero, bueno, esto, básicamente, es una bodega. Esos cuadros que ven ahí deberían de ir aquí, pero los quitamos hace un rato, porque queríamos cambiar de estilo, pero esos también los hicimos nosotros. Básicamente, esta es nuestra bodega. Aquí es donde mi esposo tiene toda su herramienta. De hecho, acabamos de sacar esas bolsas de basura, solo que, pues, la basura pasa hasta el martes. Esa puerta es del baño. Es un baño compartido de esta recámara con esta. Miren. Esta recámara... Sería más o menos así. Y, pues, aquí tenemos un abanico. Tenemos una cama individual. Tenemos unas persianas. Y una cortina que también hice yo, que es de piso a techo. Es de candilquén de Home Depot, igual que todos los que están en las recámaras. Ese cuadro que también lo hicimos nosotros. Y este es mi escritorio. Aquí está mi máquina de coser. La silla. Este tapete me lo regaló mi esposo. La pantalla para mi computadora. Bueno, es mi laptop y mi computadora. Y, pues, varias cositas que tengo más por ahí. Y se ve más o menos así. Queremos, este... En un futuro, pintar esa pared por un color verde. Y sacar este respaldo y poner lambrines hasta arriba. Bueno, hay que solucionar la parte del clima. Pero, pues, quisiéramos que fuera hasta arriba. También le faltan unas repisitas por aquí. Y un cajoncito por acá. Pero, pues, eso ya después con más tiempo. También... Tiene esta puerta. Y esta puerta es del baño. Que les digo que es el baño compartido. Y es muy simple. O sea, como no los utilizamos, pues, la verdad es que... Ni les ponemos, o sea, tanta atención. Pero, ese es más o menos así. Así es. Esto es idéntico al otro baño. Este... De la recámara principal. La regadera, más que nada. Solo cambia la parte del lavabo. Pero son iguales. Este como tipo, si fuera riel o bueno, luces de spot. Este, que son de tres. Igual está enfocando hacia la... El espejo. Hacia el centro. Y hacia el cuadro. Es una de las cosas que quisimos, como hacer. Aquí. Una de las razones por las cuales estamos optando por tener este tipo de riel. Y aquí. También en la recepción. Es porque nos podemos... O nos pueden ayudar a favorecer algunas cosas. Por ejemplo, este. Están todos los focos mirando hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta es la parte de la decoración que queremos resaltar. Pero, si quisiéramos, también podríamos mover un foquito hacia el... Hacia el... Cuadro. O hacia un sillón. Y así. Es como le podemos dar... Enfoque a ciertos puntos. De la casa. Chicas. Se nos había olvidado enseñar nuestro patio. Este es nuestro patio. Estas lucecitas las colgó mi esposo. Y están conectadas con Alexa. Esa es la cámara. Y... Pues está chiquito. No está tan grande el espacio. Pero, pues, tenemos acomodadas estas plantitas. Aquí lo que queremos poner es... Una malla sombra. Antes estaba... Agarrabamos ese... Como... Esas cositas de tendederos. Para poner una manta. Pero ya no... Era suficiente. Entonces, próximamente vamos a estar poniendo una malla sombra de aquí a aquí. Y a lo largo. Esta pared... La... Hizo mi esposo. Él... Puso el piso y todo. Este... Y pues así está. Levantamos mucho más arriba la barda de lo que era necesario por cuestiones de privacidad. Y bueno. Pues así se ve. Espero que este video les haya gustado mucho. No olviden suscribirse. Y comentar también si les gusta este tipo de videos. O si quieren que los cambiemos. O que es lo que quieren ver. Que les interesa. Este... Nosotros estamos pues abiertos a todo tipo de opciones y todo. Este... Muchas gracias a todas las personitas que nos siguen. Y esperamos que seamos muchos más. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!